Arre que llegando está el pesebre Arre que llegando está el pesebre Arre que llegando está el pesebre Arre con mi manada que ya viene Desmandada a adorar con su valido aliñito de Belén Arre con mi manada que ya viene Desmandada a adorar con su valido aliñito de Belén Ay que linda mi manada de los ricos bajan ya Juguetean y retozan mientras llegan al portal Arre arre mis ovejas van buscando el manantial Que el amor denuncia al niño que ha nacido en el portal Ay, qué linda mi manada, de los ricos bajan ya Juguetean y retozan mientras llegan al portal Arre que llegando hasta el pesebre 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 Con mi manada que ya viene De bandada a adorar con su marido al niñito de Belén Arre que llegando hasta el pesebre Ay, qué linda mi manada, de los ricos bajan ya Juguetean y retozan mientras llegan al portal Arre, arre mis ovejas van buscando el manantial Del amor de dulce niños que han nacido en el portal Arre que linda mi manada, de los ricos bajan ya Juguetean y retozan mientras llegan al portal Arre que llegan a un at Razor Gracias.